bueno este es mi oficial primer toma en europa estamos ya en bruselas bélgica y llegué por la mañana pero estaba muerto yo quería grabar aunque sea un cachito y pues ya estamos ahorita caminando un ratito y aflojando las piernas hoy vamos a descansar y pues bueno estamos con esta bonita ciudad ciudad está movidona pero se puede caminar muy muy padre y está muy muy nice pues bueno así inauguramos nuestro nuestro viaje al maratón de berlín en esta bonita ciudad de bruselas bélgica bueno nuestro segundo día en europa estamos en el parque del cincuentenario haciendo un tornecito hoy tocan 12 kilómetros es un pulmoncito verde dentro de aquí de bélgica de bruselas un parque muy muy padre con tres kilómetros de este circuito bien que hasta la pista de atletismo a un lado del parque y le venimos dando con todo porque les damos una pequeña reseñita de cómo está ese circuito con otra toma ok esta es otra de las de las entradas estoy haciendo lo que es la periferia un trote muy rico ya seis días del maratón y pues bueno aquí entramos así a este increíble parquecito a echar el trote continuamos vamos a pasar por debajo de este arco que es el arco de la independencia de bélgica con su bandera colgando igual que tipo de lugares para correr los jardines no 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 pistas ya van dos pistas de atletismo que que paso ahorita aquí en el transcurso y bueno pues qué les puedo decir verdad en fin europa vamos a seguir por por estos jardines y seguimos bueno aquí estamos con una guardia equina vamos a entrar ya casi al término de este trote para que conozcan la pista de aquí del parque del del cincuentenario en bruselas bueno vamos a echar un trotecito ya a la pista estamos dentro de la pista con todo ay que delicia bueno y así nos despedimos del parque del cincuentenario vamos a terminar aquí a la vuelta ya está nuestro hotelito en bruselas y qué increíble poder estar disfrutando bueno vamos a tomar el centro de la ciudad y bueno nos vemos mañana en alemania ya mañana llegamos a alemania y les mandaremos algún videito de nuestro entrenamiento por allá saludos y recuerden enfoquen su ritmo vamos a ver